Orgullosamente presentamos Suceso informativo Un noticiero radial en Así Canta Guatemala Televisivo en Youtube Suceso informativo en TikTok Suceso guillón bajo informativo Facebook Así Canta Guatemala Suceso informativo es un noticiero de reflexión En donde se habla también de amor Y se han salvado vidas porque todos nos debemos primero a Dios A través de muchos testimonios en temas de reflexión Suceso informativo también critica a las autoridades que hacen mal Sus funciones en obras en todos los sentidos Y también Suceso informativo Habla de la delincuencia en todos los aspectos Suceso informativo desde 1979 Bajo la dirección de Leopoldo Hernández Gracias por comentar y suscribirse a nuestro canal Dar libertad a los hijos que se desarrollen por sí solos ¿Es bueno o malo? Juan Pablo, un niño con muchas inquietudes Como todos los demás en Guatemala Al cumplir sus siete años Inicia con el estudio Y pasaron los seis años De primaria Todo bien Y Cuando comienza el básico Se dio cuenta que el estudio No era para él Y decide retirarse Cuando iniciaba el segundo básico Y los papás le dijeron Juan Pablo No puedes estar sin qué hacer Aquí Hay que trabajar para ganarse la vida Y ahora quiero que Me sigas Y haces todo lo que yo te diga Y no es un trabajo fácil Le expresó el papá En ese momento Y Juan Pablo como Un adolescente Dijo Si está bien Y comienza a hacer Un trabajo De limpiar tráileres Y llevar y traer repuestos Para los mismos De que el papá tenía una flotilla De estos pesados vehículos Con capacidad De seiscientos quintales En el verano No había problema Más pesado era En el invierno Ya que Las lonas mojadas Que tenía que subir A las plataformas Le costaba Pero Hacía lo posible En realizar la tarea Por no seguir estudiando Luego Juan Pablo Aprende a manejar tráiler Y se convierte en piloto E inicia Una vida fuera del hogar Ya que viajaba De Quetzaltenango A la capital Era una gran responsabilidad Pero le hizo frente Más adelante El papá De Juan Pablo Le dice Hijo Empecemos otro negocio Y quiero que pongas Mucho De tu parte Para ir aprendiendo Y él dijo Está bien papá Empiezan con venta De repuestos Para cabezales O trailers Y después De unos tres años El papá Le dijo Muy bien hijo Ahora quiero que llegues A mi predio Allá abajo Ya que quiero Entregarte algo Y cuando Juan Pablo Llegó Al predio El papá Le entrega Algunos repuestos Usados Y viejos Y le dice Acá hay unos nuevos También Y quiero que vayas A la sala de ventas Y empieces Tu propia Empresa Allí Ya habían Vendido Repuestos El papá Y Juan Pablo Y Él inicia Sus labores Y tenía Ya esposa Y dos hijos Aquel entonces Y cuando ya Estaba Independiente Juan Pablo Empezó Con nerviosismo E iniciar El primer día De labores Pero fue difícil Para él Porque lamentablemente Muchos se fueron Ya que No tenía Todo lo que Le pedían De repuestos Y Pasaron los meses Y Juan Pablo Ya desesperado Porque siempre Estaba la palabra En que no hay Ya que en verdad Es mucha la inversión Y tener Todo Era difícil Aquel entonces Juan Pablo Desesperado Pero Va con papá Para que le eche Una mano Y le dijo Muy bien Entonces Ya un poco De oxígeno Al negocio Y empieza Juan Pablo A surtir Más Más El mismo Y luego La linda Suegra Rosita Le hace Un préstamo Grande Y él Comienza A ir Por una flota De trailers A los Estados Unidos Y viene Ya compitiendo En la venta De trailers Y así Es como Comienza A ir Escalando Con la ayuda De Dios Entonces Juan Pablo Fue escalando Y ahora Ha modificado La sala De ventas Y va por más Sin embargo No todo Es color De rosa Ya que Lamentablemente También Fueron visitados Por los cacos Y se llevaron Más de 200 mil Pero Dios Es grande Y Juan Pablo Sigue De pie Con la ayuda De Dios Porque En las manos De Dios Está Su empresa Y él Es uno De los hijos Que Está triunfando Gracias A Dios Escribe Leopoldo Hernández